Claro que sí es posible tener un embarazo después de la ligadura de trompas. Para explicar un poco a la gente, hay un método de contracepción en el cual las personas se ligan las trompas o hacen una ligadura para permanentemente prevenir el embarazo. Es una cirugía que se considera ser irreversible y consiste en bloquear las trompas de alguna forma. Las trompas de falopio unen los ovarios a la matriz. Entonces los espermatozoides normalmente vienen adentro de la matriz, pasan por la trompa, se encuentran con el óvulo, lo fertilizan y el óvulo fertilizado llega a la matriz y se implanta. Entonces, en la cirugía se corta, se liga, se quema, se obstruye las trompas para prevenir el embarazo. Esto, como yo decía antes, se considera irreversible, pero la verdad es que muchas veces podemos reversar las trompas para ayudar a los pacientes que vuelvan a conseguir de una forma natural. Este es un proceso micro quirúrgico en el cual podemos recanalizar las trompas y les podemos dar la función que tenían antes de ser ligadas o cauterizadas o obstruidas. También hay otro proceso que se llama la fertilización in vitro en el cual no tenemos que reparar las trompas y podemos ayudar a que estas personas conciban. También para muchas pacientes las dos opciones son igual de buenas y para otras una es mejor que la otra.